Puedes agregar tarjetas y pagar con tu teléfono en los establecimientos que reciben Apple Pay y para identificar... Pues bienvenido. ¿Qué tal Manuel? Buenos días. Gracias por la entrevista. Te agarré en curva, Juan. Sí, estaba queriendo arrancar la cámara, pero ya quedó. Muchas gracias. Como en curva nos agarró la llegada precisamente a México de la Apple Pay. Datícanos, ¿ya está en tarjetas de México? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona esto, Juan? Está teniendo una ampliación de su cobertura. Apple Pay llegó a México a medias en febrero de este año. Por eso nos agarró en curva. Sí, y ahorita ya anunciaron que tiene una cobertura en Ban Norte, Ban Regio, Geibanco, HSBC, Inbursa, Rapid. Entonces, ¿pero qué es esto? Bueno, esto incluye a todas las personas que usan un iPhone con la aplicación de Wallet, que es una aplicación que ya viene preinstalada de fábrica en todos los iPhones y te permite agregar tarjetas y entonces... Si tengo el cacahuatito, no, no me va a servir. No, no. Necesitas tener un iPhone que tenga la aplicación de Wallet. Ahí puedes agregar tarjetas y pagar con tu teléfono en los establecimientos que reciben Apple Pay. Y para identificar esos establecimientos es muy sencillo. Lo voy a poner, bueno, en YouTube lo voy a poner en un logotipo, pero es simplemente una manzana. La manzanita que todos conocemos, el teléfono de la manzanita, como muchos le dicen. Así es. En una tarjetita. Y dice Pay, la palabra Pay. P-A-Y. ¿Qué tan seguro puede ser? No sé, pero sí es muy cómodo. Yo en lo particular tengo agregado una tarjeta de débito que pocas veces tiene dinero, pero pues me sirve mucho porque cuando voy a salir, por ejemplo, a caminar o algo que no quiero traer tantas cosas, pues simplemente con tu teléfono puedes pagar casi en cualquier lado, pizzerías, farmacias. ¿Cómo le haces para hacer ese pago? Lo primero es que el establecimiento tenga una terminal que soporte Apple Pay. Acercas el teléfono a la terminal, el teléfono le da los datos de la tarjeta a la terminal y te cobra. Es muy sencillo y la verdad sí es muy, pues muy seguro. Pero no pondría una tarjeta principal ahí, a lo mejor la tarjeta de la nómina principal, no. Yo les recomiendo que tengan otra cuentita con otra tarjeta. Eso va a poner muy felices a los materos. Te roban el teléfono y... Ponle que no te puedan robar mucho dinero o nada porque si tu teléfono tiene contraseña, no pasa nada. Pero sí, por ejemplo, pues estás de vacaciones, imagínate. Y de repente, pues se te pierde el teléfono, ya no tienes manera de pagar, ya no tienes manera de pedir un vehículo de regreso. Sí, hay que cuidar mucho el teléfono. Pues te quedas prácticamente en la calle. Te quedas en la calle. Ahora sí que literal y metafóricamente. Literal en la calle, sí. Tienen que cuidar mucho su teléfono. Me llegaron unos mensajes. Dice, bueno, ¿y dónde podemos pagar en México con esto? Porque pues esto es una novedad. ¿Qué negocios, qué establecimientos tienen esto? Farmacias, pizzerías, digo, para no decir marcas, ¿no? Pero son farmacias, pizzerías, tiendas de mascotas. Todas las cadenas grandes lo soportan. Y las terminales de Banorte y HSBC, es decir, si los negocios reciben tarjetas con estas terminales, todas estas terminales ya vienen habilitadas con Apple Pay. Gasolineras, en gasolineras también se puede. Tiendas de autoservicio, es prácticamente en todos lados y cada vez va aumentando más en México. Yo creo que a como van las cosas, a finales de este año, en cualquier lado vas a poder pagar con Apple Pay. Samsung Pay viene un poquito atrás de ellos. No he visto, porque el servicio de Samsung Pay es lo mismo, pero de Samsung. Pero o no le han hecho tanta promoción o no hay tanta cobertura. O sea, lo que sí es un hecho es que para que funcione en Samsung Pay en México, el teléfono tiene que ser comprado en México. Si lo haces con un teléfono a comprar en Estados Unidos, no funciona. No sé si por temas de seguridad o por temas de software, pero así lo están pidiendo. Oye, Juan, y pues si quieren las personas conocer más información sobre esto, te pueden escribir, platícanos sobre tus redes sociales. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Mi WhatsApp es el 6677967719. Y en Instagram y YouTube y Facebook estoy como Juan de Ávila MX, ahí me encuentran. Hay que seguir a Juan porque tiene contenidos muy interesantes. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar este espacio como siempre, Juan. Manuel, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Y hablar de este tema, pues que es... Gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos.